Aproximadamente 72 mil personas con discapacidad acceden a estudios en el Ecuador pero de ese porcentaje solo el 7% asisten a instituciones de educación superior En Santo Domingo son pocas las instituciones que trabajan en la inclusión educativa real pese a que hay varias leyes que promueven este derecho Realmente nosotros vivimos con muchísima pena digamos así, todos estos procesos de inclusión que nos toca enfrentar por cuanto todo el peso y la carga de estos procesos finalmente terminan sobre los hombros de las familias de las personas con discapacidad ¿Por qué nosotros somos los que tenemos que emprender algún proceso de inclusión? ¿Por qué no las instituciones se preparan y toman la batuta y ejecutan lo que dice la ley? Brindar todas las garantías en cuanto a accesibilidad para que todas, absolutamente todas las personas con discapacidad tengan el derecho de ser incluidos o elegir la carrera de su preferencia El día de hoy quiero hacerme referencia estrictamente a un proceso que se inició justamente en este salón en una entrevista muy rápida que iniciamos con alguna madre de familia quien se acercó y me dijo mi hija se gradúa en este año y no sé qué va a pasar con ella porque no hay alternativas no tengo un sitio, un lugar donde la puedan acoger para que ella pueda continuar sus estudios superiores De esa forma le dijimos bueno, vamos a conversar y nos reunimos en la Casa Legislativa con la asambleísta Joana Cedeño y trazamos una hoja de ruta Nosotros hemos luchado para que ellos se integren ahora en este instituto ahora es responsabilidad de ustedes estimados estudiantes acogerlos y ayudarlos y brindarles todas las facilidades para que puedan participar junto con ustedes en todos los procesos académicos de esta noble institución Quisiera presentarles a ustedes a estos líderes que el día de hoy han tomado la decisión de abrir el camino a todas las demás generaciones que vendrán en el futuro de las personas con discapacidad auditiva Les pido por favor que se pongan de pie Un fuerte aplauso para ellos Hace años atrás era muy difícil ver un escenario como este un momento como este lleno de el derecho que todos tenemos a prepararnos independientemente de si tenemos alguna dificultad o alguna diferencia entre unos y otros Este no ha sido un camino fácil para nada Hace años atrás Fe y Alegría empezaba junto a los padres de familia un proyecto pero era eso un proyecto que no sabíamos si llegaría a buen puerto o no Ese proyecto ha ido avanzando y hoy por hoy en fe y alegría ya dejó de ser un proyecto ya es una cosa normal ya no es sorprendente ya no es novedad que cada año haya más inclusión Eso es lo que hemos hecho en esta institución gracias a que la autoridad principal cuando le propusimos esto dijo me gusta el proyecto quiero el proyecto y aquí empezamos aunque sea con uno o dos sordos este proyecto arranca este año así que nuestro agradecimiento profundo lo hago personalmente a nombre de todas las compañeras madres de familia que estuvimos todos los días tocándole la puerta a veces pensábamos seguro que nos recibe porque ya estará cansado de vernos pero nunca se negó él siempre dijo vengan muy buenos días con todos a nombre del director nacional de fe y alegría carlos vargas quiero extender su cordial saludo y también dejar sentado el apoyo que fe y alegría tiene a todo el tema de inclusión educativa es verdad desde fe y alegría hace muchos años estamos trabajando y ahora compartimos la experiencia acá con la educación superior por cuestiones de tiempo voy a ir más rápido porque ya sabemos que tenemos dos tarjetitas ¿no es cierto? educación inclusiva en fe y alegría el modelo que nosotros trabajamos sí modelo bicultural bilingüe ¿de dónde parte esto? parte de lo que es la declaración universal de los derechos lingüísticos en los que se reconoce el derecho a ser parte de un miembro de una comunidad lingüística el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de esta comunidad siguiente por favor esto a nivel internacional a nivel nacional la constitución de la república del ecuador desde el 2008 es una de las constituciones más garantistas del país ¿no es cierto? tiene cuatro artículos básicos del 47 que habla sobre el desarrollo de potencialidades y habilidades para la integración de personas con discapacidad ¿sí? habla de que los planteles de educación regular deben incorporar un trato diferenciado en la educación especializada asimismo en el artículo 29 habla del derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural si en el artículo 11 habla de las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos una acción afirmativa es el hecho de que este año en el instituto técnico estén incluidos chicos con discapacidad auditiva ¿sí? desde Fe y Alegría Ecuador como ustedes saben vamos 54 años aquí en el país la comunidad educativa más grande después de la educación fiscal tenemos 30 mil estudiantes ¿sí? con 74 centros a nivel nacional esto nos ha permitido trabajar ¿sí? desde las diferentes realidades lo que es el tema de la inclusión y valga decir el desarrollo de la educación inclusiva sale de aquí de Santo Domingo nosotros estamos incorporando a los otros centros de lo que es Pichincha lo que es Guayas de lo que es Manaví el modelo que aquí en Santo Domingo salió creo que es un hito importante para la ciudad y para la provincia ¿sí? porque marca las diferencias y la calidad de las personas en emprender y lograr sus objetivos en Fe y Alegría nosotros nos basamos en un principio de educación popular ¿sí? de educación popular y de promoción social que promueve la formación de hombres y mujeres nuevos conscientes de sus potencialidades y de la realidad que los rodea capaces de generar nuevas propuestas que rompan paradigmas eso es la educación popular en Fe y Alegría a partir de esto nosotros partimos de una filosofía de educación de atención a la diversidad ¿y qué hacemos? dejamos atrás el enfoque de lo que es el enfoque clínico de atención a la discapacidad que me habla de criterios de normalidad o anormalidad ¿sí? y de unas prácticas rehabilitadoras nosotros partimos en esta filosofía en lo que es un enfoque socio-antropológico que parte desde el ser humano desde su esencia se habla de una cultura sorda ¿sí? y de prácticas que fomentan el desarrollo de la personalidad de niños niñas y adolescentes de la cultura sorda como vemos ya no se visualiza como una enfermedad sino como una comunidad que es lo que somos ¿sí? pensemos también nuestra constitución reconoce la diversidad cultural en nuestro país este es otro grupo es otro grupo que nos diferencia y que hace parte de este Ecuador siguiente por favor ¿sí? en este modelo bicultural bilingüe como su palabra lo dice ¿sí? bicultural porque reconoce a la persona sorda como miembro de una comunidad que forma parte del territorio nacional y bilingüe porque reconoce la utilización de dos lenguas en este caso el castellano y como lo ven aquí el compañero el intérprete que es la lengua de señas ¿sí? también indicarles ustedes van a seguir viendo en el evento de inicio de inauguración del año lectivo acá y empezaron a ver a los intérpretes ¿no? para ustedes va a ser más habitual a los chicos que estudian acá van a ver intérpretes y les digo van ustedes también a seguir aprendiendo las señas que es un poco la experiencia que nosotros vemos desde fe y alegría no es necesario sentarnos a aprender lengua de señas sino por el compartir por el compartir con los compañeros vamos aprendiendo ¿sí? los beneficiarios del modelo bicultural bilingüe ¿quiénes son? los estudiantes personas sordas se reconoce la diversidad que tenemos en nuestros grupos de estudiantes ¿sí? partimos de este principio tenemos también los actores los actores que son parte del modelo bicultural bilingüe estudiantes como veíamos que son los beneficiarios directos también otros de los actores son los docentes el modelo lingüístico ¿sí? que es una persona sorda esto se utiliza sobre todo en la educación especializada los chicos que tienen discapacidad auditiva empiezan su formación con una persona con un modelo lingüístico que tampoco escucha y le va enseñando la lengua de señas desde el principio en educación especializada dentro de docentes también tenemos sordos con lengua de señas y oyentes con lengua de señas también otro de los actores que vemos en el modelo bicultural bilingüe es los administrativos les hacemos la cordial invitación a todo el personal administrativo de acá del instituto que se va a seguir sumando también a esta formación y a esta experiencia ¿sí? a las familias que son parte de todo este trabajo que como vemos es con ellos que se han logrado ¿no? las familias de los estudiantes de aquí y los intérpretes ¿sí? el intérprete que como les decía va a estar en todos los eventos en todos los espacios donde estén los chicos ¿sí? para que puedan ellos también entender dos elementos básicos lengua de señas que es lo que van aprendiendo y lo que ven aquí y el español escrito sobre todo especialmente lo que es lectoescritura que es otra manera de aprender permanentemente siguiente que me quedan dos minutos asignaturas con adaptaciones la metodología o la modalidad también nos da que va a haber adaptaciones específicas sobre todo en metodología y en evaluación toda asignatura cuenta con lengua de señas ecuatorianas como lengua mediadora del conocimiento las sugerencias que se hacen para la infraestructura como ustedes ven que en las aulas haya una parte más alta de pronto una grada desde donde se pueda ver claramente al intérprete buena iluminación sobre todo para las clases de la noche y procurar que las aulas no tengan distractores visuales para que los chicos puedan focalizarse y ver al intérprete también se puede adaptar y tener un proyector y un computador por temas didácticos otras de las sugerencias y que es una invitación para todos los que estamos aquí respetar la identidad personal de cada estudiante integrar a personas con discapacidad auditiva con personas oyentes mejorar la comunicación a través de la lengua de señas que ya la van a ir ustedes aprendiendo poco a poco en el compartir con los compañeros concientizar con la comunidad educativa y no hacer sonidos fuertes como por ejemplo portazos o jalar sillas dentro del aula ya que algunos de los compañeros que tienen discapacidad auditiva tienen auxiliares auditivos y a veces les afecta eso acá les dejo una imagen con una con una broma que hizo Einstein en algún momento el sistema de educación en una imagen todo el mundo es un genio pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar un árbol pasará el resto de su vida creyendo que no lo puede hacer ¿sí? ¿y qué nos dice la caricatura? para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen todos por favor trepen el árbol todos somos diferentes ¿sí? en eso radica la fortaleza de la comunidad y para terminar que ya se me está acabando el tiempo y dado que este es un evento sobre todo para los estudiantes yo quiero pedir que pasen por favor habíamos hablado con compañeros los estudiantes que tienen discapacidad porque hay una pregunta para ellos este evento es para ellos ¿sí? la pregunta y ese es el aporte que ustedes hacen a este proceso es ¿cuáles son tus sueños con respecto a la educación? bueno yo pienso que mis sueños es que yo poder estudiar sabemos que como persona sorda estudiar es muy difícil disculpen bueno quizás nosotros con nuestros padres a veces quizás tenemos problemas porque no nos podemos entender pero cuando vamos a la escuela y nos pueden ayudar pues nosotros nos sentimos felices también es importante que nosotros podamos enseñar ¿no? que el sordo pueda seguir luchando para seguir alcanzando metas ¿no? y seguir teniendo ese apoyo y quizás tener paciencia esto es muy importante ¿no? también la educación superior ya necesitamos que los oyentes también nos sintamos incluidos que todos somos iguales no somos diferentes y también el respeto ¿no? a nuestra identidad esto es importante no dejarnos no involucrar no dejar el odio sino sentirnos importantes y en la educación superior es importante ¿no? saber todos el lenguaje de señas y seguir luchando y apoyándonos quizás más adelante nosotros poder trabajar en una empresa y poder ayudar a nuestra familia esto es importante para que nosotros como personas sordas poder ayudar hola muy buenos días con todos bueno desde hace mucho tiempo atrás con mi mamá cuando se embarazó y bueno descubrió tener una hija sorda eso no importó pudimos ingresar a la fe y alegría a la escuela y bueno desde ahora he empezado a conocer más cosas más señas mi sentimiento es igual me siento muy bien con todos y hemos podido evolucionar seguimos sé que hay muchas personas sordas acá bueno perdón estoy un poco inquietada disculpen como les decía entonces al ingresar a fe y alegría poco a poco hemos ido avanzando hemos encontrado personas oyentes también y bueno me ha gustado mucho realmente me gustaría que todos podamos seguir aprendiendo el tema de la lengua de señas en mi familia a mi mamá le pareció muy interesante el poder expresar ese deseo a futuro yo pienso seguir estudiando mis sueños es seguir la universidad también y ser una profesional igual que ustedes igual que cualquier persona oyente sé que es difícil un poco el tema de los intérpretes hay que buscar hay que luchar sí pero una vez que respetemos o intentamos nuestra identidad podemos avanzar la educación para la persona sorda a veces no es fácil sí pero podemos seguir esto es muy importante y hay que romper barreras a futuro igual llegar a la universidad trabajar y en un futuro que todo esto sea mejor para todas las personas sordas gracias muy buenos días señores estudiantes compañeros docentes compañeros de la prensa señor prefecto amiga Paula compañero representante del Conadis gracias 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 por estar todos acá bueno más que una ponencia hoy pienso que vamos a hacer un poquito solamente unas unas breves reflexiones sobre lo que lo que estamos haciendo acá creo que la parte académica de ciencia nos dieron más bien una lección nos han dado las personas que que tienen esa experiencia basta en esto y sobre todo hace un momento mientras estaban las dos señoritas de acá hablando de su sueño cuál es su sueño a futuro pues me sentí más ignorante que sí porque vi que es una necesidad en realidad para nosotros como institutos públicos de Santo Domingo hemos asumido este este reto sin pensarlo en realidad cuando nos dijeron es que tenemos una necesidad especial nos hemos puesto como meta es así como fe y alegría ha logrado establecer un modelo de gestión educativa pero que les ha llevado 54 años nosotros con toda esa experiencia queremos ver si lo logramos hacer en dos ¿sí? con todos los aciertos que han tenido ustedes y también con todas las limitaciones nosotros nos hemos puesto también esa esa perspectiva y les hemos dicho a los compañeros aparte de todo el trabajo que ya tenemos vamos a hacer ese modelo aquí y que mejor que sea Santo Domingo y que mejor que se vayan sumando todos los actores que mejor que también tenemos de aquí a la Asamblea Nacional que va a compartir esta experiencia de cerca por nosotros porque no no creas Johanna de aquí en adelante te vamos a estar tocando las puertas permanentemente para hacerte acuerdo que tú fuiste parte de este proceso de iniciar este proceso y como representante de tu ciudad ante el país pues que lo pongas en evidencia finalmente para esto todos mis compañeros estudiantes que estamos aquí de los diferentes cursos veamos este proceso como un proceso como cualquier otro muy normal súmense es más les decía yo al inicio de mi intervención me siento ignorante yo creo que muchos de ustedes hoy deberían de tener una percepción igual porque los compañeros de acá tienen una ventaja con nosotros ellos son bilingües si tienen una ventaja sobre nosotros solamente de ver a las dos niñas de acá hablarme de sus sueños yo me di cuenta que ellos tienen una ventaja sobre nosotros y hoy esa ventaja que ellos tienen vamos a compartirla sé que la van a compartir con nosotros y eso es bueno agradezco y aplaudo que nos primero que ustedes se den la oportunidad y segundo que nos hayan dado a nosotros ese privilegio de que ustedes sean parte de esta gran familia que son los institutos públicos aquí en Santo Domingo muchísimas gracias a todos ustedes existe un bachillerato inclusive de personas con discapacidad auditiva en fe y alegría lo cual yo acompañé de alguna forma el proceso yo fui una de las personas escépticas francamente no creí igual que las autoridades y no me pueden dejar mentir que el nivel de éxito que iba a tener ese experimento de inclusión de personas sordas con personas oyentes lo cual nos demostró que los dos grupos iban a ganar y así sucedió antes teníamos dos o tres intérpretes en la provincia ahora como parte de ese proceso tenemos muchos más intérpretes jóvenes y que además crecieron con esa cultura sorda no es que asistieron a clases de lengua de señas sino aprendieron de cómo se comportan las personas con discapacidad auditiva o sea aprendieron también la cultura sorda luego tenemos justamente hay que ser conscientes de la contraparte del estado que el ministerio de educación está dando un soporte económico y también un acompañamiento en estos procesos esto lo menciono porque es importante esta alianza público-privada feya alegría fue una institución emblemática que siempre lo ha sido pero antes no tenía aporte el estado y ahora ya lo tiene además feya alegría justamente se ha constituido en una de las entidades que está acompañando este proceso está dando el apoyo técnico el apoyo en cuanto al proceso y eso es importante luego tenemos que ya existe una aprobación del modelo bicultural bilingüe a nivel nacional por parte del ministerio de educación hay apertura del instituto Sachi y Calasacón que justamente eso va más allá inclusive de una propuesta legal o política ya es una voluntad expresa a pesar de las limitaciones y de los problemas que sabían que se las iba a presentar y eso es digno de resaltar felicitando esta interesante iniciativa y al igual que Estuardo en muchas cosas me declaro también un ignorante desconocemos y si no escuchamos y si no vemos lo que está pasando y si no escucho lo que los sueños de las dos señoritas probablemente no sepamos conocer esa realidad y que estos jóvenes estudiantes que están en esta prestigiosa institución si no comparten con los estudiantes probablemente también desconociéramos ni siquiera supiéramos o probablemente ni siquiera nos importara yo considero y ya viendo a los jóvenes estudiantes que están siguiendo esta ya carrera de educación superior parecería que no les ha costado nada parecería que al igual que los demás terminamos nuestro colegio y llegamos acá y listo pero yo me atrevo a reflexionar inclusive más profundamente acaso la enseñanza que dan a nivel de la escuela es suficiente es la necesaria es la que requieren y necesitan no ellos que ya están de salido o ya han salido sino los que están en este momento que pasa con los chicos que logran salir de la escuela y van al colegio les enseñan lo suficiente les preparan de la mejor manera los predisponen para la realidad pasar de su juventud probablemente un porcentaje y eso pasa con personas que probablemente no tienen ningún tipo de discapacidad no todos llegan a la universidad y también a no todos les interesa y algunos que les interesa tal vez no puedan y no alcancen los niveles de calificación el instituto y los jóvenes que estudian tienen que ir a la par van al mismo nivel tienen que esperar para que se igualen en ciertos temas entonces es un aprendizaje común y es un aporte y un apoyo de todos porque aquí nadie tiene que quedarse y todos tienen que avanzar fueron 20 los jóvenes que postularon y por diferentes razones a veces familiares a veces por las decisiones de sus propios padres no todos están aquí hoy están 14 y ellos creo que necesitan todo el apoyo todo el impulso no solamente para iniciar en este proceso sino para culminar recordemos que muchos de nosotros que iniciamos una carrera en el sistema de educación superior no siempre terminamos yo creo que debemos promover un cambio cultural que esté anclado no solamente al cumplimiento de las leyes y de las políticas públicas lideradas por las instituciones sino porque nosotros sintamos en nuestro corazón que necesitamos y requerimos tener una sociedad incluyente una sociedad que respete las diferencias una sociedad inclusiva una sociedad para todos y para todos y un santo domingo que sea referente justamente de esta inclusión felicitaciones al instituto a estuardo a fe y alegría por ese arduo trabajo de tantos años al conadis también que realiza una gestión importante a los compas de olimpiadas especiales y ustedes jóvenes tenemos todos este gran reto de hacer un cambio de chip que no está anclado solamente a la ascensión de una ley sino sobre todo a la sensibilización de sentir que somos parte de una sociedad diversa que tiene que tratarnos respetarnos a todos por igual muchísimas gracias muy interesante lo que estoy viendo ahora realmente me ha puesto a pensar felicitar a fe y alegría a conadis muy bien también a Giovanni Benítez perfecto muy bien asambleísta compañero director de acá pues muy bien quiero preguntar a compañera usted Joana si quiero preguntarle el tema de las leyes si realmente está muy interesante pero algunas leyes si faltan de ayudarnos si faltan de apoyarnos le explico por ejemplo yo necesito presentar un proyecto alguna idea y y muchas veces son invisibles es decir no no nos dan muchas veces esa perdura primero por ejemplo en el tema de las sillas de rueda temas de síndrome de Down de chicos con síndrome de Down temas de personas sordas cada uno tiene su propia especificidad entiendo que ustedes son las personas políticas que muchas veces hablamos 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 sí y decimos muchas cosas pero hay algunas cosas específicas de ciertos temas que necesitamos el tema de las personas con discapacidad visual las personas con discapacidad auditiva no es solamente este tema ahora de la lengua de señas una de las dificultades enormes que tiene la educación de las personas sordas en el país es la limitada disponibilidad de modelos lingüísticos sordos y de docentes sordos porque claro históricamente la educación para esas personas ha sido muy relegada muy compleja y además esta política de inclusión asumida ciegamente sin preparación ha hecho que muchos sordos vayan a la escuela regular y no se ofrezca ahí la educación que necesita el hecho de que el ministerio de educación apruebe el modelo bilingüe bicultural es el reconocimiento de que la educación para las personas sordas se da de mejor forma en un ambiente de escuela para personas sordas y eso ya es un paso significativo sin embargo cuando vamos a las escuelas de personas sordas hay un número como digo muy limitado de educadores sordos que son los mejores transmisores de la lengua de la cultura de la identidad de la persona sorda yo creo que es una responsabilidad de todos el hecho de que ustedes compañeros que están aquí en el instituto están formándose que tienen compañeros ahora que tienen discapacidad auditiva yo creo que es una responsabilidad de todos el tema de aprender lengua de señas de estar conscientes que la discapacidad nos amplía en la diversidad como complementarios los unos de los otros por las fortalezas que cada uno debe tener ya nos invita a reconocer esas fortalezas e invitar a la gente y hacer ver la posibilidad y el abernico de propuestas en este caso de educación en la formación en la formación en educación superior para que puedan sumarse más y más gente ustedes que están aquí seguir indicando cuál es la oferta educativa de su centro del instituto cuáles son las opciones los chicos también que vienen del colegio o los que están ahora incluidos seguir invitando haciendo que la gente conozca yo creo que esa es una de las maneras que tenemos para convocar a más gente y que la oferta educativa ya no sea solo dos carreras que el próximo año ojalá sean al menos dos más y que siempre vayamos incrementando esta posibilidad cerramos este foro de inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo superior agradecemos la presencia de todos y esperamos volvernos a ver en un espacio parecido próximamente muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.